Nicolás Maduro, después de comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia, sale, da una rueda de prensa donde sigue autoproclamándose como presidente electo, elegido por parte de los venezolanos para los próximos seis años, que es lo que dura el mandato en Venezuela, 2025-2031. Y aquí, en esa rueda de prensa que da después de comparecer ante el Tribunal Supremo, una periodista, en una de las últimas preguntas que le hace, y la verdad que es una pregunta muy, muy, muy comprometida, le dice por qué no presenta las actas si tiene intención de hacerlo, por qué Amnistía Internacional habla de que en Venezuela no se están respetando los derechos humanos y por qué no dialoga con Edmundo González para que haya una salida pacífica, una salida conciliadora a este conflicto institucional. Quédate conmigo en este vídeo porque la respuesta de Maduro es la del mejor Pedro Sánchez. Te dice muchas cosas, pero en el fondo, ¿con qué te quedas? ¿Hay algo válido de lo que dice? ¿Te ha dado la respuesta? Venga, vamos a verlo. Sí, así es. En esta respuesta de Nicolás Maduro tenemos la misma retórica que suele utilizar Pedro Sánchez cuando se siente acorralado ante una realidad inequívoca, incuestionable, irrefutable, sobre la que se le pide algún tipo de explicación, como ha sido, por ejemplo, el tema de su mujer, ¿no? Y la pregunta de por qué su mujer se reunía en Moncloa con empresarios, con qué otros empresarios se ha reunido, para qué tipo de negocios y cuál fue su función, puesto que se sabe que estuvo presente en algunas reuniones, ¿no? Al igual que Pedro Sánchez trata de hacer caso omiso y suelta una retórica acusando a los demás, Nicolás Maduro no va muy lejos. Y cuidado, porque hay una retórica basada en 10 puntos, en 10 puntos, que es muy parecida a la que utiliza Pedro Sánchez. Quizás bastante más refinada y bastante más creíble, se nota que tiene más experiencia posiblemente, Nicolás Maduro. En ese sentido, vamos a poner primero la pregunta y después, en la respuesta, yo me pararé para enseñarte cada uno de estos 10 puntos. Venga, vamos a verlo. Buenas tardes, presidente. Primero quisiera preguntarle, usted la semana pasada decía que iba a consignar el 100% de las actas ante esta instancia. Y quería saber también si tal como ocurrió en 2013, cuando el entonces candidato opositor Enrique Capriles impugnó la elección, van a publicar las actas del Partido Socialista Unido de Venezuela. También decía hace minutos que usted estaría dispuesto a negociar y a dialogar con quien sea. Y en este contexto quisiera preguntarle si usted se sentaría a conversar con Edmundo González Urrutia y con María Corina Machado. Como última pregunta, Amnistía Internacional envió una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional alertando sobre lo que considera una intensificación de la represión en Venezuela y habla de detenciones arbitrarias y también de desapariciones forzosas. Quisiera saber cómo cree que puede impactar esto, la imagen de su gobierno y especialmente cuando se espera en septiembre un informe, un nuevo informe de la Comisión de Verificación de los Hechos. Primero, la Comisión de Verificación de los Hechos es una comisión totalmente espuria, formada por el Grupo de Lima en su momento y totalmente desfasada. No tiene ningún conocimiento del funcionamiento de la institucional en Venezuela. De hecho, el mundo entero la desprecia. Fíjate, ya nos paramos aquí y tenemos las primeras, ¿no? La primera es quitarle legitimidad a la fuente que origina la cuestión que le incomoda. Le quita legitimidad, lo has escuchado. Después, ampararse en un consenso común donde se pueda ver que él no es el único que le está quitando legitimidad, que no es que le quita legitimidad por su propia voluntad, por sus cojones, como se dice, sino que es algo que es común a muchos. Es más, es de la mayoría y, por tanto, como dentro del sistema socialista la mayoría marca la norma, entonces, básicamente, legitima su deslegitimación, amparándose en una supuesta multitud de personas que puede confundirse con la mayoría más fácilmente, que finalmente quite legitimidad, como está haciendo aquí. Sacan cada cierto tiempo para atacarnos. El proceso para derrotar este golpe criminal ha sido impecable. Los heridos y los muertos lo tiene la Guardia Nacional y la policía. Su actuación ha sido totalmente ajustada a la Constitución y a las leyes. Las personas que han fallecido... Fíjate, y aquí tenemos otros dos, ¿no? Las víctimas, victimizarse, ¿vale? El tercer punto es victimizarse. Es decir, considerarse él la víctima de aquellos que acaba de deslegitimar. Por tanto, le está dando la vuelta a la tortilla, la vuelta a la situación. Primero deslegitimo, después busco aliados para hacer ver que no es lo estoy deslegitimando porque yo quiero, sino porque somos muchos y la mayoría, supuestamente, que pensamos lo mismo. Por tanto, me autorizo así a poder decir algo que será lo que va a venir y que sea más creíble. ¿Y qué es más creíble? El diálogo, el discurso, mejor dicho, el relato que me victimiza. Yo soy el perjudicado. Lo perjudicado es la policía, los perjudicados somos nosotros. Han quemado hospitales, etcétera, etcétera. Y después tenemos un cuarto elemento que es que se ampara al respeto de la ley. Nosotros siempre respetamos la ley, hemos respetado la constitución y te saca el librito. Fíjate. En el campo civil están las pruebas técnicas. Fueron asesinados por los malandros, los delincuentes que salieron. Hay miles de videos que se pudieron salvar porque los empezaron a borrar en TikTok. Miles de videos con el rostro reconocible de todos los grupos que llamaron a matar a sus vecinos chavistas. De todos los grupos que salieron a quemar centros de salud, centros educativos. Que salieron a derribar estatuas de José Gregorio Hernández, de Simón Bolívar, de Hugo Chávez. Luego, el quinto punto se ampara en una realidad irrefutable. Que es así porque todo el mundo la ha visto. Todos hemos visto esto de las caídas, de cómo han derrumbado las estatuas de Hugo Chávez. Por tanto, es algo que, aferrándose a un dato que es evidente, que es prueba verídica, básicamente te hace creer que todo lo que te está diciendo va a ser verdad. Es verdad lo que te ha dicho y va a ser verdad lo que te va a decir. Por tanto, te mantiene atento en ese relato y con esa buena disposición por tu parte para que sea creíble, para que te lo puedas creer porque se está basando en hechos que son irrefutables. Del indio Coromoto, el gran cacique Coromoto, el gran cacique Huaycaipuro, que salieron a quemar casas de chavistas. Hay suficiente prueba física, tecnológica y testimonial. No te digo de miles, de millones de líderes sociales y políticos del chavismo de base que fueron amenazados, ellos, sus hijos, su madre, sus abuelas, todos sus familiares, que los iban a exterminar y matar. Así que creo que en este caso muy particular, amistía internacional, está mal informada. Y como está mal informada, miente. Yo le pido al fiscal general de la república que toda la investigación que ha dirigido el Consejo Moral Republicana se pueda conocer. Y aquí es cuando llegamos a este punto que acusa a aquellos que han propagado una información falsa y que está deslegitimando de mentir, les acusa de haber acometido algún tipo de comportamiento injusto, ¿vale? Les acusa, nombra a quien está acusando, en ese sentido, amnistía internacional, pero a la vez se muestra indulgente. Dice, mienten, pero mienten porque están desinformados, están mal informados. Es decir, como quizá no tienen esa intención, casi mostrándose como casi salomónico, casi samaritano, mejor dicho. Bueno, vale, bueno, que lo hacen porque son víctimas ellos también, ¿no? ¿Víctimas de qué? Bueno, lo vamos a ver porque va a avanzar ese esquema. Hasta ahora estamos en el sexto punto donde te estoy diciendo, tengo aquí la chuleta que está acusando a la fuente, pero a la vez mostrándose el indulgente. Es decir, tal vez estén desinformados porque así hace parecer que él incluso tiene la buena intención de creer en las buenas intenciones de la otra parte. En fin, está vendiendo casi la imagen suya de líder mesiánico, de persona que, bueno, es que en fin, quiere darle una oportunidad a los demás. Fíjate. Yo conozco buena parte del informe estricto que se ha llevado. Y es muy triste todo lo que destruyeron, todo lo que quemaron. Fueron delincuentes, realmente delincuentes. Y detrás de ellos, ¿quién dio la orden? ¿Quién reivindicó esos actos? Venezuela entera sabe que no fueron manifestaciones pacíficas. Venezuela sabe que no fueron protestas pacíficas. Una cosa es lo que hicieron ayer en Los Palos Grandes, 300 personas, de manifestar pacíficamente. Y otra cosa muy distinta es salir a matar chavistas. A salir a quemar una escuela. Pero dar la cara, grabar. Maduro, te vamos a quemar la escuela. A Maduro, se la están quemando a unos niños. Salir a quemar el hospital de coches. Yo lo vi con mis ojos. Y lo salvó la comunidad. Y luego es cuando pide, has dicho, la he escuchado, pide a la fiscalía que intervenga, ¿no? Pide que se haga justicia, ¿no? Fíjate cómo va por grado deslegitima, crea una realidad, tal, te dice esto, te dice esto otro, acusa a otros. Pide, entonces, dice que esto no es justo y que debería hacerse todo mucho mejor. Eso es un poquito como cuando aquí está acusando, como cuando Pedro Sánchez acusa a esa cabecera de ultraderecha porque son víctimas de la desinformación también, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera aboga a que haya una justicia y que se tiene que hacer algo porque esto no es justo que la gente actúe así y bajo la desinformación haga tanto daño a las personas. Una cosa muy distinta es protesta pacífica y manifestación bienvenida siempre y otra cosa muy distinta es tratar de asaltar el poder con delincuentes entrenados. El 80% son entrenados y mira que no me han desmentido. Tengo ya dos semanas diciéndolo. El 80% de los capturados fueron entrenados en centros de entrenamiento para este tipo de actividades en Texas, Colombia, Perú y Chile. En Chile es público y notorio desde hace más de dos años. Hay suficientes materiales en las redes sociales de cómo entrenan en ataque, en disparo a venezolanos que fueron ex-policías o ex-militares y viven en Chile para que vinieran a Venezuela. Se prepararon. Por eso te digo, no hicieron una campaña electoral para crear grupos electorales. Hicieron una campaña electoral para contratar en algunos lugares grupos de motorizados armados y en otros lugares delincuentes de edades tempranas, jóvenes. Yo he dicho, no se le puede endilgar a la juventud venezolana esos actos. No, fueron jóvenes, traídos del exterior algunos, buena parte de ellos y otros capturados aquí. La inmensa mayoría, mira, están confesos, así es que se dice, ¿verdad? Convictos, están convictos porque está la convicción, la prueba, su propio video. Yo le diría a Amnistía Internacional, es legítimo que salga una persona y llame a matar al presidente de la república. Dando la cara en un video, te voy a matar, Maduro, voy por ti, llamo a todo el mundo a matar a Maduro, te voy a matar. Está convicto. Y después, capturado por la fiscalía, está confeso, salen a pedir perdón. No se trata de que Maduro te perdone, muchachos, es que les dé la cara a la justicia y se investigue por qué tú llegaste a esa actitud criminal. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si salen videos así, de una agrupación política? Porque aquí es de 20, Venezuela. Un grupo terrorista, mandado por la Machado, que bastante daño le ha hecho este país, esa señora. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos alguien sale amenazando a un presidente? Ustedes ya saben qué pasa, ¿verdad? Porque solamente de un mensaje X hay tanta gente presa en Estados Unidos y condenada a 30 años de cárcel. Ah, pero con Venezuela se vale todo. Contra Maduro se vale todo. Mira que se vale todo, es peligroso. Y finalmente, llega a culpar de todos a la derecha y a la ultraderecha. Eso es muy Pedro Sánchez, ¿no? En el final, detrás de todo esto, está la derecha y la ultraderecha, utilizando este octavo punto, la descalificación ad hominem de una persona concreta, de una organización concreta. En este caso, la persona elegida es Elon Musk, ¿no? Como tratando de centralizar, ¿no? Como catalizador de todo el mal y el odio a una única persona descalificada ad hominem. Y que creo que Amistia Internacional está muy mal informada nuevamente. Ojalá, si ellos quisieran saber la verdad, la verdad está aquí. Pudieran mandar una delegación para que vean la verdad. Convictos y confesos. Yo diría que el 99% están confesos. Lo que hicieron fue criminal. Tiene que ser condenado por toda la sociedad venezolana. Una cosa es la lucha política electoral. Una cosa es las manifestaciones pacíficas y otra cosa es la violencia. Por eso yo lo traigo a una reflexión que puedo calificar de fea. La voy a repetir aquí. Una reflexión fea. Porque a nuestro pueblo no le gusta que yo diga esto. Pero yo pongo la cosa al revés. Si un día Maduro saliera y el PSUV y le dijera, vamos a cazar y a perseguir, a quemar las casas de los opositores. ¿Qué diría el mundo? Hitler, fascismo, ¿verdad? Ah, pero como lo hace la oposición contra Maduro y el movimiento bolivariano, se vale. Y calla. Nadie saca ni un comunicado. Ninguna de esas cancillerías que se la pasa hablando dice nada. Nunca lo haríamos nosotros. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Y luego utiliza la intención paradójica como noveno punto, diciendo que nunca haría algo que, sin embargo, hay hechos que demuestran que ha hecho o habrá hechos que demostrarán que lo hará. Fíjate, esto también es muy Pedro Sánchez, ¿no? Cuando dice nunca pactaría con Bildu, pacto con Bildu. Nunca haría gobierno con Pablo Iglesias, hizo gobierno con Pablo Iglesias. Nunca daría la amnistía porque es anticonstitucional, ahí está la amnistía. Nunca indultaría a los golpistas, los independentistas catalanes, ahí están. En fin, fíjate cómo utiliza para decir que hace ciertas cosas la negación con el fin de hacer creer que nunca la haría. Pero esa básicamente es una forma muy freudiana, por así decir, es un lapsus freudiano, si lo queremos ver así, de demostrar que precisamente él hace aquello que normalmente niega hacer. O mejor dicho, que aquello que suele decir que niega hacer o decir es precisamente lo que acabará haciendo. Somos cristianos de Cristo, somos humanistas y sabemos jugar en las reglas de juego de la libertad, de la paz y la democracia. Y creemos en la convivencia pacífica, creemos en la unión del país, creemos en el respeto al que opina de manera distinta. Y hasta estamos dispuestos a aceptar su odio y ayudarlos a que se curen de su odio. Porque habrá que curar a mucha gente del odio y la intolerancia. A mucha gente. Así que no se vale todo en la lucha política. No se vale todo en la guerra comunicacional. Es muy peligroso cuando se dice que se vale todo. Muy peligroso. Así que... Y fíjate cómo finalmente anuncia, básicamente, sus medidas con el fin de mostrar ese carácter conciliador, ese carácter de buen samaritano que, pese a todo, quiere ayudar a las personas, quiere dar una última oportunidad a las personas de mejorar, de enmendar sus acciones. Entonces, básicamente, va de evangelizador, va de democratizador, va de culturizador, va de... En fin, de muchos principios buenos con los que suele enmascarar sus acciones, que es precisamente son represivas, son obligaciones para los demás, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, ¿no? Quiere una regeneración democrática. Claro, debido a todo esto que él ha sufrido, que además lo ha sufrido él, para que no lo sufra nadie más, entonces hay que redemocratizar a España. Tiene que democratizarnos a todo. Tiene que generar una regeneración democrática. Suele utilizar, además, ahí palabras con eufemismo para decir, para enmascarar de positivo aquello que va a hacer que, necesariamente, realmente no es nada positivo. Fíjate. Sobre la negociación, yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí. Al diálogo político serán convocados todos los sectores. Voy a convocar a los 38 partidos políticos que están inscritos ante el CNE, a los 38. Y de ahí surgirán instancias para el entendimiento futuro. Tú no te das cuenta que al comandante Chávez lo derrocaron. Dieron la orden de matarlo, Pedro Carmona Estanga. La juventud de hoy, estos camarógrafos, muchachitos, todos, no saben quién es Pedro Carmona Estanga. Pero Carmona Estanga dio un golpe de Estado, eliminó la constitución, eliminó los poderes públicos, todo. Dio la orden de masacrar al pueblo. Y dio la orden de matar a Chávez. De matar a Chávez. Por aquí hay algunos de los muchachos que como sargentos salvaron la vida de Chávez. En una madrugada, oscura, en Turiamo, lo iban a fusilar y aparecieron los sargentos. Sacaron sus fales y dijeron, si disparan contra este hombre nos matamos todos. Y salvaron a nuestro comandante. No era su hora de morir. Y aquí es donde Maduro suele darle el sorpaso a Pedro Sánchez y sabe hacer algo que Pedro Sánchez no es tan bueno haciendo. Y es tener un storytelling, un cuenta historias dramático, con una curva emocional para que casi roza la épica, como ha hecho ahora, con este diálogo, con esta representación de un Hugo Chávez casi santificado a lo Jesucristo, de que estuvo a punto de morir, pero que lo salvaron. Para enseñarte todos los riesgos, todos los peligros que encierra una condición a la que hay que ponerle solución, porque de no intervenir, a través de esa metáfora histórica, a través de esa anécdota dramática y épica, te hace ver que podría sucederte a ti, podría sucederle a cualquiera y que, bueno, hay que hacer algo. Y Chávez, habiendo pasado esa travesía, regresó el 14 de abril, domingo, en la madrugada, y llamó a diálogo. Y el lunes 15 de abril estaba instalando una mesa de diálogo. Más de mil veces le hemos dado la oportunidad de dialogar. Mil veces. Yo le voy a dar la vez mil uno. A los que quieran hacer política, para ser gobernadores, el próximo año tenemos elecciones de gobernaciones, alcaldía y Asamblea Nacional. Los que quieran ser gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, diputados y diputadas, bueno, la república les abre las puertas para ir a elecciones en paz el próximo año y reconstruir la convivencia democrática y la armonía entre todos y todas. Nosotros haremos lo que nos mande la sala electoral. La última palabra en Venezuela la tiene el Tribunal Supremo de Justicia. Para cerrar este ciclo. Y fíjate, como al final dice, unidos a mi causa, porque así es como vamos a poder ganar. Fíjate qué retórica, qué discurso más basado en ese sentido, a nivel de manipulación, bien arquitectado. Te voy a repasar todos los puntos, los 10 puntos. Primero, quitarle legitimidad a la fuente que le acusa. Segundo, buscar aliados y autoridades externas en la que amparar ese gesto de quitarle autoridad. Normalmente puede ser la mayoría o pueden ser fuentes externas de autoridad también. Tercero, alegar victimismo. Cuarto, ampararse en el respeto de las leyes y las normas. Quinto, utilizar episodios verídicos para hacer palanca en su gran maniobra de manipulación. Sexto, acusar a otros, a terceros que no están ahí, que no se pueden defender, pero mostrarse también indulgente hacia ellos, dándole como la posibilidad de haberse equivocado. Séptimo, pedir a la justicia que intervenga para, de alguna manera, poner solución a esto, puesto que él no tiene todo el poder. El último poder, lo he escuchado, la última palabra, la última palabra la tiene la justicia, pero lo hace porque él controla a la justicia. Octavo, utilizar la descalificación ad hominem para identificar claramente a su enemigo, personalizándolo en un nombre, en una organización concreta. Noveno, decir que nunca haría aquello que está diciendo y, por tanto, hacer aquello que dice que nunca haría. Y décimo, hacer una llamada a la acción con el fin de liberar, democratizar, realizar algún tipo de acción legitimada por todos esos nueve puntos anteriores. Esa es la retórica de Maduro, una retórica que, además, en ese último punto, suele basarse en un storytelling, como has visto, un storytelling épico, una historia épica que ayuda a la persona a identificarse con todos esos ingredientes de víctima y de, finalmente, resiliencia y victoria. Eso es lo que tenemos de Nicolás Maduro y eso es el motivo por el cual Nicolás Maduro también está siendo seguido en Venezuela, porque este discurso acaba calando en muchas personas que no son capaces de ver que toda esa es una puesta en escena para manipularte y llevarte hacia su terreno. Fíjate lo que dijo al final. Al final, ¿qué es lo que dijo? Y después de todo esto, nosotros vamos a dar una oportunidad para que aquellos que se quieren unir a nuestra causa lo hagan constitucionalmente y puedan ir a las elecciones del año que viene. Fíjate cómo lo tiene todo tan bien atado para que al final digas, oye, mira, encima de haberme dicho todo esto me va a dar una oportunidad, generar redes clientelares, generar dependencia. Lo tiene todo muy bien atado a nivel dialéctico, una gran maniobra de manipulación. En fin, cuéntame si conocías todas esas artimañas, si las habías visto y si en algún momento has sido víctima de esas historias, de todo eso cuento. ¿Por qué? Porque en el fondo, acuérdate de dónde nacía todo esto. De una pregunta de la periodista que le decía ¿Usted presentará las actas? ¿Qué dice usted de lo de Amnistía Internacional? ¿Dialogará con Edmundo González? Por cierto, ¿te ha contestado sobre las actas? ¿A que no? Fíjate cómo te ha dado un discurso delirante para llevarte a otro camino y hasta el final se te ha olvidado lo de las actas. Te ha hablado de un montón de cosas a través de esta retórica para, al final, no contestarte a la verdadera pregunta. ¿Dónde están las actas? ¿Por qué no las entrega? Fíjate cómo se ha salido con la suya a través de esta retórica. En fin, te espero en los comentarios para que me comentes eso, si te habías dado cuenta de todos esos puntos, cuántos habías identificado, si has sido víctima alguna vez, si conoces a personas que funcionan así o personas que son víctimas fáciles de personas que son tan buenos cuentacuentos, entonces hazle llegar este vídeo, si te ha gustado dale al me gusta, compártelo, suscríbete, dile que se suscriban a esas personas porque así dejarán de ser víctimas de esos cuentistas. Suscríbete, activa la campanita, nos veremos en el próximo vídeo.